16.45 de la tarde y tal cual lo anunciamos también al inicio del programa. Vamos a hablar ahora de otra, si quieren otra faceta, otro aspecto, otra rama de la salud y del bienestar que en este caso lo concentramos o se sintetiza en esto que se denominan terapias holísticas que justamente acudimos a una experta en terapias holísticas en alguna de las tantas que existen para que nos comente un poquito de qué hablamos cuando hablamos de terapias holísticas. Pero antes de escucharla a Eliana Padrón, que es maestra de Reiki, después voy a decir todo lo que es porque la verdad que tiene una formación impresionante, vamos a comentar que la medicina natural, es decir, con el tiempo, además del abordaje científico, te comento Gaby, se plantea la medicina natural por un lado, que ahora vamos a decir que tiene que ver con reconocer en la persona una integralidad, o sea, cuerpo, mente y espíritu. Y a partir de ello, la búsqueda de enfermedades y también de prácticas que generen un bienestar y un equilibrio, ¿no? Sí, y era lo que comentábamos recién, el equilibrio entre las personas y el ambiente, porque no somos compartimentos estancos, somos parte de la naturaleza, no estamos por afuera. Y esto, como decíamos al final del informe que nos destacaba Carlos Ferreira, nuestros pueblos originarios ya lo sabían. Seguro. Por eso ellos buscaban curas con hierbas y productos naturales y también estaban muy pendientes de agradecer a la madre tierra, de cuidar el territorio donde vivían. Por supuesto, sí, de tener ese respeto, ¿no? Por la naturaleza, porque en definitiva tendríamos que sostenerlo a eso. Pero sí, después llegó la mal llamada civilización para arrasar con todo, con el extractivismo, que ojo, sigue. Y muchas veces son nuestros pueblos originarios los que quedan en esos bastiones tremendos, defendiendo los territorios, porque hoy está el litio, está la extracción de combustibles fósiles, en fin, en territorios muy alejados en el que están estas comunidades y están ellos como solitos, como que cuando tuviéramos que estar todos preocupados y ocupados con eso. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, por ahí me fui de tema. Sí, sí, por favor, para que nos alcance el tiempo. Dale. Bueno, la medicina herbar y floral, la homeopatía, la acupuntura, la terapia neural, el biomagnetismo, la digitopuntura, son especialidades populares de la medicina natural en una larga lista que la Organización Mundial de la Salud reconoce como aportes de relevancia en los tratamientos para la salud, es decir, la acupuntura, el reiki, incluso también son terapias holísticas que aún la Organización Mundial de la Salud reconoce como válidas para complementar tratamientos y para poder incorporar a la vida cotidiana. O sea, alguna de las terapias más reconocidas son las que decíamos, el tema de la ozonoterapia, la quiropraxia, el masaje terapéutico, la homeopatía, que hemos entrevistado acá a algunos médicos homeópatas. Sí, la agrohomeopatía. También la comunidad científica se abre cada vez más a la posibilidad de, bueno, de poder incorporar, como decimos, estas posibilidades que nos brinda la naturaleza y que nos brindan también, como por ejemplo, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, que tiene que ver con, digamos, la concepción de la salud del cuerpo, la mente y el espíritu en el oriente del mundo, ¿no? En la India, en China, justamente, donde hay otra visión de lo que es la salud, de lo que es la existencia en sí misma de las personas. La homeopatía, que es la terapia esta que utiliza dosis muy pequeñas para que el cuerpo sane solo. La naturopatía, que tiene que ver con distintos métodos que ayudan a que el cuerpo sane con hierbas, con, digamos, con distinto tipo de la fitoterapia, por ejemplo, que también me estoy acordando de otra de las terapias. Como bien lo dice, lo vamos a escuchar después, Eliana Padrón nos señala que todas estas terapias involucran mucho la cuestión energética, ¿no? La energía, la energía que, de alguna manera, los seres humanos, y hablando incluso de la ciencia, tenemos campos electromagnéticos que involucran muchas veces ese equilibrio interno y externo que, por ejemplo, ¿no? En Oriente le llaman yin y yang, que es el equilibrio este de las energías tanto internas como externas y que muchas veces se desequilibran y que justamente cuando tenemos un problema de salud, sin duda, se agudiza mucho más, ¿no? Además de tener un problema físico, también sin duda impacta en otros aspectos. Un estudio realizado por Alex Molassiotis de la Escuela Universitaria en Enfermería y Trabajos Sociales de Manchester señaló que uno de cada cinco, perdón, de cada diez enfermos europeos con cáncer recurre actualmente a terapias como la fitoterapia y la homeopatía. El 50% de ellos señala que lo hace porque busca aumentar defensas contra la enfermedad, el 40% desea mejorar su estado físico y el 35% desea mejorar el estado emocional. Y bueno, después complementaré un poco más si es que queda tiempo, pero no quiero dejar de aprovechar el aporte de Eliana Padrón, que con muchísima amabilidad se dio un tiempito para enviarnos la respuesta a estas preguntas que le mandamos. Eliana es maestra de Reiki, es terapeuta en técnica metamórfica, en Reiki Usui, en masaje de chacra, soy ser, y facilitadora de técnicas de relajación y de respiración. Y una de las preguntas principales que le hicimos fue justamente esta, ¿qué son las terapias holísticas? La terapia holística es un tipo de tratamiento que se ocupa de la salud integral del individuo en su totalidad. No interviene sobre los síntomas de la enfermedad, sino sobre la causa energética, por lo cual se trabaja en la raíz del problema, en la causa del problema, promoviendo la sanación de la persona. Mientras que un diagnóstico tradicional puede dividir a la persona en partes separadas de acuerdo al órgano o al sistema que tenga afectado, la terapia holística lo ve al individuo en mente, emociones, espíritu y por ende físico. Tengamos en cuenta que ninguna terapia holística pretende sustituir a la medicina tradicional, muy por el contrario, se acompaña, se trabaja junto con la medicina tradicional, teniendo resultados muy importantes y muy rápidos. Bueno, interesante, ¿no? Lo que decía la doctora Eliana Padrón, respecto de estas terapias y cómo actúan a nivel físico y también emocional. Sí, totalmente, y que de las emociones, incluso la semana pasada hablábamos también con la doctora, ¿no? Con Laura de esta cuestión emocional y en su momento con el gastroenterólogo, o sea, cómo también, y justamente con eso tiene que ver la otra pregunta que le hacíamos, ¿cuál es la postura de la comunidad científica y de la sociedad en general frente a esta propuesta de las terapias holísticas? Ya hace bastante tiempo que la comunidad científica reconoce los fines terapéuticos de estas terapias. Por supuesto, también lo hace la sociedad, que en principio fue bastante reticente a tener en cuenta su armonía energética, su sintonización energética y poder ver los resultados obtenidos a través de las terapias. Cuando lograron verlos y experimentar el bienestar, la armonía y el equilibrio sostenido, obviamente que lo reconocen. Y mucho más ocurrió en la época de la nefasta pandemia, donde las personas reconocieron cómo su mente y sus emociones podían ser gestionadas a través de estas terapias. Bueno, sí, interesante esto que también señala Eliana, ¿no? Esta cuestión de cómo frente a la pandemia y el replanteo de la vida en sí misma parece así como muy existencial lo que digo, pero muchas personas acudieron, entre otras cosas, a este tipo de posibilidades, ¿no? Sí, fue cambiando la percepción de la sociedad respecto de estas terapias. Antes se las tomaba como algo no científico, no comprobado. Y bueno, y ahora la gente, y mismo muchos profesionales, a veces las recomiendan para complementar o donde la ciencia no tiene respuesta, incluso impulsan que las personas prueben estas terapias que les van a ofrecer una alternativa, un bienestar. Seguro. Y bueno, y para terminar le preguntamos justamente a Eliana, ¿cómo cambió su vida a partir de involucrarse cada vez más con las terapias holísticas, puntualmente las que ella va a señalar que imparte? Y bueno, y obviamente nos comentó para cerrar cuál es su formación y de qué manera podemos llegar a ella. La primera experiencia que yo tuve en cuanto al acercamiento a las terapias holísticas fue como paciente de Reiki, lo que significó un antes y después en mi vida cotidiana. Sobre todo cuando podemos acompañar y sanar y modificar nuestros estados de estrés. Me inicié en todos los niveles de Reiki oriental y el adaptado occidente. Soy Shihan Reiki y además soy maestra de Reiki Usui tradicional. Soy masajista de chakras, método soy ser. Soy terapeuta en la técnica metamórfica y facilito encuentros para respirarnos, relajarnos, aliviando nuestro estrés cotidiano. Por otro lado, formo e inicio en todos los niveles de Reiki e imparto el curso de rutina de autocuidado basada en el automasaje soy ser. Pueden visitar las redes de tu tiempo de pausa, consultar las inquietudes y, por supuesto, hacerlo a través del WhatsApp que figura en ellas. Bueno, tal como decía, tu tiempo de pausa, así la encuentran a Eliana en las redes, en Instagram, en Facebook y la verdad que, bueno, de paso pueden ver todo lo que ella hace y proponerse quizá la posibilidad de arrancar con algo de esto y complementar, porque, como decíamos hace un rato, no tiene que ver solo con curar problemas, sino principalmente con generar bienestar y estabilidad y equilibrio. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Eliana, como siempre, por la predisposición, por el aporte. Y, bueno, de esta manera ya casi estamos llegando al final, pero queda algo más, ¿no?